Vecina 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 Vecina, lo que pasa es que... Disculpe, será que me puede hacer el favor de fíjame Ay, esto es tan escarado y quiere que yo le fíjese Ay, pero vecina, no me trate así Pero vecina, disculpe para mí No, porque ese es serio Que lo ya está fíjame, no haga el favor Por favor, mire, hágale el favor Por favor, no... No, 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 no Por favor, váyase, váyase Por favor, váyase, váyase Yo sé que le debo Sí, tranquilo, no se azare Bueno, ya me voy a ir Ay No le voy a fiar, a mí no me importa Ay, hombre, pero no se empale ¿Cuándo le voy a pagar? Cuando yo quiera Cuando yo quiera Y haga lo que usted quiera No le voy a pagar No le voy a pagar No le voy a pagar